Lo más nuevo, lo más reciente, un estreno más que suena ¡Todo lo que da! Hoy es un día muy alegre, y aquí les vengo a cantar A dos seres muy queridos, a mi papá y mi mamá Son ellos comprometidos con toda mi realidad Ellos apoyan mi canto, yo no lo voy a negar Soy muy fuerte en mis estudios, en lo que puedo brindar Y mi diosito querido, siempre me los va a cuidar Por eso es que en mi canción, a mi diosito le pido Que cuide mucho a mis padres, con el alma te lo pido Para yo seguir cantando, muy alegre mis corridos Ya con esa me despido A todos los niños les digo Que quieran mucho a sus padres, de corazón te lo pido Que el destino de la vida, se lo hablan desde niños Por eso es que en mi canción, a mi diosito le pido Que cuide mucho a mis padres, con el alma te lo pido Para yo seguir cantando, muy alegre mis corridos Somos la voz en tus oídos, somos lo que tú quieres escuchar Si tú quieres escuchar